de los hombres más poderosos de Córdoba, apalancado en su amistad con los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Hace dos semanas, la JEP, la Jurisdicción Especial de la Paz, le concedió la libertad al valorar la importancia de sus nuevas declaraciones ante este tribunal sobre los supuestos vínculos de la élite del poder costeño y los paramilitares. Pues, Juan, en sus testimonios Osorio menciona a políticos, a empresarios, a militares, a ganaderos, entre ellos, se despacha contra José Félix Laforí, el actual presidente de FEDEGAN. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela sus comprometedoras declaraciones. Benito Osorio Villadiego fue secretario de Gobierno, presidente del Fondo Ganadero de Córdoba y gobernador encargado de ese departamento. Hoy es uno de los comparecientes estrella que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz para comprender cómo el paramilitarismo permeó a la fuerza pública, el empresariado y la política colombiana. Entablé amistad con Fidel Castaño al final de la década de los ochenta. En el año noventa y seis, o a principios del noventa y siete, conocí a José Vicente Castaño Gilis, ayer con profe, quien me ofreció su amistad para terminarlo. Hice amistad por intermedio de mi primo hermano con Sor Teresa Gómez Álvarez. Durante dos décadas, Benito Osorio se hizo amigo uno a uno de los miembros de la Casa Castaño. Primero de Fidel, luego de Vicente y Sor Teresa, la cuñada de los hermanos, y finalmente de Carlos. Se acercó tanto a la cúpula paramilitar que llegó a ser testaferro de Salvatore Mancuso. Los premios estaban compuestos en una finca denominada Alicarnaso, por la cual fui condenado como testaferro de Arana, Sías y de Salvatore Mancuso. Las relaciones de Benito Osorio con el paramilitarismo contribuyeron a que se convirtiera en uno de los hombres más poderosos de Córdoba. Llegó a ser gobernador encargado del departamento durante 17 días a comienzos de 2008. Un cargo al que tuvo que renunciar porque los medios de comunicación revelaron sus nexos con el paramilitarismo. El presidente Álvaro Uribe me encargó de la gobernación de Córdoba en un periodo donde había algún inconveniente sin consultarme en nada. Yo me doy cuenta cuando me llamó Carlos Ortiz Sárden y vi en la página de la presidencia que estaba colgado mi nombre como el gobernador de Córdoba. Había encargado el doctor Álvaro Uribe para esa declaración. Para ese momento, cuando el gobierno Uribe lo nombró gobernador, según él mismo le dijo a la magistrada auxiliar de la JEP, sus relaciones con los jefes paramilitares ya eran de conocimiento público. La pregunta es si para el momento el encargo ya se conocía públicamente de esa relación. Con ese prontuario a cuestas, Benito Osorio llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante una diligencia de 12 horas que se llevó a cabo el 16 y 17 de diciembre de 2020, contó cómo las autodefensas se aliaron con el poder en Córdoba. Tal vez lo más revelador de su relato son las alianzas de la cúpula paramilitar con los ganaderos, un gremio que Osorio conoce desde adentro. Pido perdón a las víctimas, pido perdón a Dios, pido perdón a la sociedad, pido perdón al país porque eso nunca debió suceder. Osorio está condenado a 19 años por la alianza que el Fondo Ganadero de Córdoba, bajo su dirección, sostuvo con la Casa Castaño. El objetivo del pacto fue despojar a cientos de campesinos de las mejores tierras de los límites entre el Urabá antioqueño y cordobés, en la región de Tulapas. Para ese objetivo criminal, usaron como intermediaria a Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño y hoy condenada por homicidio, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. La Junta de Directivos en plena fue y sesionó allá y colocó el nombre de Sor Teresa a Sor Teresa para que fuera la intermediaria de los vendedores con el fondo gravejo. La estrategia era tan sencilla como despiadada. Los paramilitares presionaban con sus armas a los campesinos y el Fondo Ganadero les compraba la tierra a precios mínimos y risorios. Y según el relato de los vendedores, ella les pagaba con dinero que sacaba de una alacena o de unas tulas. Posteriormente, cuando se legalizaba eso, entonces mandaban toda esa documentación al Fondo Ganadero y el Fondo Ganadero giraba el cheque a nombre de los vendedores, pero esos cheques eran reclamados por Sor Teresa. Según Osorio, los miembros de la Junta Directiva del Fondo sabían que Sor Teresa usaba la violencia para comprar la tierra barata. Varios de ellos y la misma cuñada de los Castaño también pidieron pista en la JEP para comparecer por el caso de Tulapas. ¿Cómo se compran 130 predios sin que no haya un hecho doloso de promedio, doctor? No existe la menor... ¿Ustedes serán conscientes de eso? Pero por supuesto que sí, ¿cómo se van a comprar 130 fincas? Luego de comprar la tierra despojada, el fondo quemó los ranchos de los campesinos para asegurarse de que no regresaran. Y ese bien era inmediatamente incinerado, quemado, para que no quedara vestido de nada y que nadie pueda ocuparlo. Una elección que la hizo el Fondo Ganadero y que la hice yo en muchas ocasiones, porque yo tenía como que un ánimo de pirón. Me gustaba ver la candela sobre esas chozas donde vivían los campesinos. Según Benito Osorio, la relación del fondo con los paramilitares iba más allá del negocio de Tulapas. Los agremiados permitían la presencia de los paramilitares en sus tierras. Incluso les pedían autorización para contratar a sus trabajadores. La gente que llegaba a trabajar al Fondo Ganadero tenía que tener el aval y la anuencia de las autodefensas. Cuando comenzamos a trabajar, que entramos con 300 hombres, todos nos los mandaban en camiones de la Casa Catán. Esta cercanía entre los paramilitares y los empresarios ganaderos, dijo, no se limitaba a Córdoba y ocurrió incluso en el Fondo Nacional Ganadero, FEDEGAN. Es imposible desligar a ese gremio ganadero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Generalmente, los comités de los diferentes departamentos tienen o tenían en ese momento apoyo o de quienes estaban al frente de los grupos de autodefensa. No se puede de ninguna manera separar a FEDEGAN de la Autodefensa Unidas de Colombia. Benito Osorio narró la presunta relación de José Félix Laforia y presidente de FEDEGAN desde el año 2004, que habría sostenido con los paramilitares. Se refirió especialmente a la elección de Mario Iguarán como el fiscal general de la nación en el año 2005, Juan. El testigo dijo que Laforí habría intentado conseguir el apoyo de Salvatore Mancuso a la candidatura de Iguarán y que esa gestión habría sido recompensada con el nombramiento de la esposa del líder ganadero, la hoy senadora María Fernanda Cabal, en un alto cargo de la fiscalía. Según Benito Osorio, José Félix Laforí, su amigo y presidente de FEDEGAN, lo llamó a comienzos de julio de 2005 y le pidió que lo recogiera en el aeropuerto Los Garzones de Montería. Me dijo que él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. De hecho, lo contactó, lo contactamos y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa, doña Marta Derey, en el barrio La Castellana. Tanto Benito Osorio como Salvatore Mancuso habían narrado este supuesto encuentro ante los tribunales de Justicia y Paz. Esta vez, Osorio amplió los detalles. Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida Laforí le dijo en términos amigables, mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretel de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien la ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir. Luego, Osorio aseguró que, por intermedio suyo, Laforí le envió a Mancuso los datos de contacto de miembros de la Corte Suprema, los encargados de escoger en una votación al fiscal general. El cual me llamó y me dijo que estaba en mi correo y yo lo mandé a bajar conmigo. Al revisarlo soberanamente, me di cuenta que había una cantidad de nombres de miembros de la Corte Suprema de Justicia donde aparecían sus teléfonos celulares, sus amigos políticos, sus amigos personales, su dirección y otros datos con el fin de agilizar que pudiesen ser ubicados. Luego volvió a cruzarse con Laforí y Mancuso. Posteriormente, pasando unos 20 a un mes, nos encontramos fortuitamente José Félix Laforí, Salvatore Mancuso y yo en el aeropuerto de Los Bactones. Ahí sí oí cuando José Félix Laforí nuevamente abordó a Salvatore y le pidió que, por favor, le apoyara a Mario Ibarán en su elección porque él era más benévolo para la autodefensa y le repitió porque había ayudado a construir la ley de justicia y paz y no Jorge Pretel que era una persona inane según él. Ahí sí oí cuando Salvatore Mancuso le dijo José Félix para estas líneas yo no soy la persona indicada, yo estoy desmovilizado. La magistrada le preguntó al testigo si Ibarán habría estado enterado de esas gestiones y Osorio narró un supuesto encuentro que tuvo con el entonces fiscal general. Estando yo de gobernador encarnado y sabiendo que se venían las investigaciones por las publicaciones de la revista de mano en cambio que yo era adentro de la autodefensa me la acerqué en el despacho de la doctora Perla Dávila que era la directora de Fiscalías en Córdoba en este momento le comenté el hecho que me pasaba y me dijo tranquilo que lo ayudamos pero ese ayudo nunca existió. Por esas razones creo yo que Madri Ibarán sí estaba enterado que estaban haciendo algún rol la autodefensa para que él fuera nombrado o fuera electo fiscal general de la nación. La magistrada también le preguntó sobre el supuesto interés que tendría la Forí en la elección de Ibarán. Lo único que sé es que a quien eligieron fue a Mario Ibarán a quien el doctor José Félix apoyaba y que Mario Ibarán de pronto como agradecimiento le nombró a la doctora María Fernanda Cabal su esposa en asuntos internacionales de la fiscalía. Noticias Caracol consultó al exfiscal Ibarán quien prefirió no hablar del tema. Escasamente aseguró que el exgobernador de Córdoba pretende revivir este supuesto episodio para obtener beneficios ante la justicia. Benito Osorio también se despachó contra quien fue el contendor de Ibarán en esa elección. El expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretel hoy condenado en primera instancia por pedir sobornos a la empresa Fidu Petrol a cambio de favorecerla en el trámite de una tutela. ¿Y Jorge Pretel tenía algún tipo de relacionamiento también con estructuras paramilitares? Por supuesto que sí lo tenía y no solamente con Salvador y Mancuso sino también con la familia Castaño. El testigo narró otro supuesto episodio que para él prueba la cercanía de la forí con Mancuso aportes para la elaboración de un discurso para el Congreso Nacional Ganadero del 2006. Salvador y Mancuso le hizo una serie de recomendaciones para el discurso que iba a dar José Félix y la foría en ese momento. O sea, ese fue un discurso preparado mejor dicho a dos manos. Salvatore mandaba las razones yo le contaba a José Félix que estábamos en el mismo hotel por supuesto y le iba contando hasta cuando terminó su construir su discurso. Las declaraciones de Benito Osorio quedaron consignadas en la resolución de la JEP en la que esa jurisdicción aceptó su caso. Agregó que este mismo presidente de Fedegán fue apoyado por alias Jorge 40 y por otros reconocidos paramilitares de la zona. Osorio está condenado hoy a 19 años de cárcel en la justicia ordinaria por el despojo de Tulapas. Si la JEP encuentra que miente en alguna declaración podría perder los beneficios entre esos la libertad que recuperó hace dos semanas por sus confesiones ante el Tribunal de Paz. Noticias Caracol contactó al presidente de Fedegán José Félix Laforí. El líder ganadero solicitó un cuestionario para después dar una entrevista. Se lo enviamos pero nunca contestó pese a los reiterados intentos de comunicarnos con él. Pues varias preguntas quedaron pendientes por la respuesta de Laforí. ¿Cuál fue su relación con Benito Osorio y con Salvatore Muancuso? ¿Contactó o no a paramilitares para favorecer la elección de Mario Guarán como fiscal general? ¿El nombramiento de su esposa a la senadora María Fernanda Cabal fue una contraprestación por sus supuestas gestiones? Las declaraciones de Benito Osorio reveladas en exclusiva por Noticias Caracol podrían abrir nuevos caminos de investigación en la JEP sobre los vínculos del poderoso gremio de los ganaderos con el paramilitarismo. Las pesquisas, Juan, que pasaron por la justicia ordinaria y por los tribunales de justicia y de paz no llegaron a ningún lado. ¡Gracias! Gracias.